Hola, ¿cómo estás? Estoy así porque prácticamente me acabo de despertar y empiezo a ver un poco lo que es el Mundial de Blitz y me aparece algo que es impresionante que es la partida de Carson contra Rappor, quizá la mejor partida de todo el año y se jugó en un 3 más 2, entonces te quiero ser honestos, la voy a analizar porque me parece que obviamente merece la pena y la voy a analizar con el módulo al lado y con la base online al lado para mostrarte algunas cosas voy a tratar de ser lo más breve posible y lo del módulo es porque ni yo mismo entiendo varias cosas y porque además es un infierno de posición, entonces voy a estar organizándola con ustedes al mismo tiempo que la estamos viendo a la partida Carson va de blancas y Richard Rappor, uno de los jugadores más creativos a mi criterio de todo el circuito tiene un estilo muy interesante y además tiene muchas ideas en las aperturas bien, Carson empieza con la jugada D4 con dama y Rappor hace E6, jugada que tiene alguna sutileza por ejemplo en las indias de dama, al no haber sacado el caballo a veces te permite hacer F5 en algunas variantes no voy a explayarme mucho más porque rápidamente Carson transpone a lo que es un peón rey, es decir una francesa Rappor juega a D5, Carson opta por el caballo C3 y entramos en lo que es la variante Winauer de la francesa una idea que el alfil presiona al caballo en el centro Carson cierra con E5 la variante principal y Rappor rápidamente quiere golpear el centro generalmente en esta estructura lo que suele suceder es que muchas veces la dama pasa G4 aprovechando que el alfil no está defendiendo este punto lo digo como concepto para ayudarte a entender la posición A3, una jugada que le pide definir el alfil, que es lo que va a hacer alfil por C3, muchas veces algunos lo retiran pero esta es la variante principal y dama C7, aquí hay otras alternativas como puede ser caballo C7 y como puede ser dama A5 también por ejemplo una línea es dama A5, alfil D2, dama A4 que golpea el centro dama G4 tocando aquí y cuando el rey defiende una vez que pierde el enroque se puede volver esto lo muestro simplemente como ejemplo para que tengan un poco más de cultura o de entendimiento de la posición igualmente es una posición muy compleja pero generalmente el blanco si lo tiene muy muy bien estudiado en este tipo de posiciones puede presionar un poquito H4, jugada que no es la principal por parte de Carson las principales son dama G4 donde por ejemplo hay algunas líneas como ahora F5 dama por segunda defiende el punto G7 o también con caballo E7 que se puede transponer por el otro orden, dama por G7, perdón, torre G8 primero, dama por, peón por aquí amenazo y amenazo, caballo E2, se puede hacer caballo C6 o peón por, más o menos van a transponer se defiende el peón, caballo C6, dama aquí, todo esto es una de las líneas y me van a ver que estoy hablando muy emocionado porque la partida que les voy a mostrar es espectacular pero todas estas líneas son un lío terrible y hay muchísima teoría sin embargo, bueno también esta jugada es muy interesante, campeón D3 en este orden pero sin embargo la partida sigue con H4 por parte de Carson jugada que ahora estoy viendo, que yo sinceramente no conocía, no hay tantas partidas pero que ahora estoy viendo que si por ejemplo R4 hace caballo E7 como fue la partida transpone a una línea un poco más principal H5 ganando espacio, esta expansión es muy típica de todas formas lo que busca hacer es ganar espacio, intentar hacer H6 y controlar todas las casillas negras por eso generalmente el negro responde con H6 pero claro, ahora tu estructura está muy fija entonces en el momento que yo te paso una torre, una dama o algo por el estilo este punto va a ser muy difícil de defender caballo F3 hace Carson, veo que es la principal, hay otras alternativas B6, jugada que sostiene el centro y también está buscando la jugada alfil A6 para intercambiar este alfil alfil que no es muy bueno contra el mejor alfil de las blancas ya que tenemos todos los peones en negras, entonces este alfil es el que tiene más libertad alfil B5 jaque, alfil D7 y alfil D3 toda esta maniobra generalmente se hace para, o digamos, quitarle algo al negro por ejemplo, si haces caballo aquí, ahora ya no tienes alfil A6 si mueves el rey ya te quedas sin el roque o sin la posibilidad de ir hacia allá y luego alfil aquí puede volver y ya no tienes alfil A6, por ejemplo es una jugada molesta, un poquito de provocación C4 cerrándole la diagonal al alfil, esto lo que tiene de bueno para el negro es que anula el alfil de blanco y que puede empezar a trabajar por aquí de hecho es muy común esta jugada, evitar que blanco haga la jugada A4 en blanco a veces si tiene oportunidad va a ser A4 y entregar este peón incluso aunque te lo coman porque este alfil gana una diagonal muy potente lo malo de esto para las negras es que deja de presionar en el centro pero como les digo, aquí el juego va por otro lado alfil F4, desarrollo, caballo A6 estas ideas de maniobra muchas veces para venir con el caballo por aquí dama de dos en roque largo muy bien, esto es el video hey que tal, soy el gran maestro Tomás Sosa y si te está gustando el video te quiero recordar que te suscribas y demás pero que también estoy vendiendo productos, infoproductos que tienen que ver con lo que es el método warrior es un método propio mío que combina lo que es el desarrollo personal con la parte técnica del ajedrez y es algo que está revolucionando realmente mucho la forma de pensar de los jugadores de ajedrez así que te invito a que te pases a verlo en ellos incluyo desde cursos, desde sesiones más de 100 videos sobre información sesiones conmigo personalizadas uno a uno y además libro digital y muchas otras cosas más así que no te lo pierdas gente que el negro lo quería hacer porque si se enrocaba corto le iba a venir la de Dios aquí entonces caballo H2 hace Magnus Carlsen esta jugada, bueno obviamente ya no hay partidas de esto así que voy a cerrar la base online esta jugada a mí me da a entender de que quiere empezar a empujar peones por aquí o reubicar el caballo de alguna forma aunque no veo sinceramente ahora una ruta para el caballo muy efectiva rey B7, acomoda un poco su rey caballo F1 dama D7 bien, acá acomoda la dama un poquito conecta con el alfil y seguramente da espacio el caballo caballo E3 bueno esta es la ruta que yo les decía del caballo si no hay caballo acá no me parece una gran cosa creo que apunta a estos sitios y seguramente es lo que quiere lograr Carlsen rey F1, aleja un poquito su rey caballo C6 es una partida de maniobras con el centro completamente cerrado G3, quiere mejorar el rey dama E8 esta es una de las ideas más bonitas que he visto en estas estructuras para corregir la dama el caballo aquí también controla esta casilla de la dama porque si no a veces la dama podría empezar a venir por aquí rey G2, dama G8 efectivamente torre B1, rayos X al rey dama H7, mejora la dama, golpea C2 también ahora estoy viendo que el caballo D3 defiende ahí así que esta maniobra de Carlsen seguramente la tenía estudiada no la posición exacta pero sí la idea alfil F3 apuntando al rey rey B8, sale de esta diagonal pero no de esta dama E2 imagino que con esto lo que está haciendo es mirar un poquito a C4 torre C8 creo que acá estaba amenazándose más o menos caballo por C4, peón por, dama por tocando aquí y tocando aquí por eso el negro hace esta jugada para en caso de que pase algo similar mirar con rayos X a la dama torre B2 seguramente defendiendo aquí, buscando doblarse caballo B5 y caballo por D5 acá empieza el lío y probablemente la partida más impresionante que vas a ver en todo este último tiempo luego de este sacrificio Carlsen lo que quiere hacer es abrir la posición del rey enemigo y aquí hace la jugada de 6 según la máquina, lo que estoy viendo ahora mismo dice que la jugada torre por B5 era la mejor alfil por y alfil por D5 y esto es más o menos leve ventaja blanca o cercano a la igualdad hay una torre de menos por unos dos peones centrales pero estos alfiles son unas bestias totales y puedo empezar a empujar los peones lo cual parece muy interesante Carlsen, obviamente consideremos que esto es un 3 más 2 yo estaba viendo la partida en vivo y creo que tenían un minuto o menos y no es fácil entender todo lo que está sucediendo ese y jaque rey B7 aparentemente un poquitito mejor rey A8 para salir supongo también de esta columna peón por F7 error según la máquina había que comer aquí comer aquí hacer A4 para supongo que abrir más líneas y comer aquí pero esto sin embargo sigue siendo ventaja negra a comparación de la otra posición Carlsen come que parece lógico tiene un peón en séptima siempre parece que está bonito dama F5 y ahora Carlsen mete torre B4 jugada que hasta la vi no entendí nada claro estoy tocando el alfile y contra caballo por B4 que es buena aunque parece que esta era mejor que justo toca y defiende y defiende pero claro no es fácil porque pareciera que de todas formas algo te va a terminar cayendo sin embargo Rapor hace esta que parece muy natural y luego de dama jaque el negro está ganado esta parece que es un error la mejor aparentemente era caballo F7 y contra dama por alfil por entonces el caballo ahora no quedaría tocado a diferencia de la partida ya que en la partida luego de dama por está este alfil tocado y luego delfil por Carlsen hace A4 tocando el caballo y si por ejemplo el caballo volviera a C7 que es lo que sucedió viene alfil por y contra torre por hay una jugada espectacular según la máquina que es torre H4 con la intención de hacer torre F4 y empezar a empujar a este peor en séptima que parecía que estaba olvidado en la partida pero no no se olvida es increíble esta posición no entiendo bien por ejemplo si come aquí parece que el blanco está ganando con dama jaque rey aquí alfil por y gane la dama ok y si torre por supongo que torre F4 también muy cercano a ganar la partida torre por F7 el mismo tema de antes dama B5 y alfil por D5 ganando la dama impresionante no sé si Carlsen vio todo esto evidentemente muchas cosas habrán escapado pero su intuición le decía que tenía que ir por acá según la máquina caballo por C3 era la ganadora o la más fuerte donde aquí parece que A5 todavía da mucho lío y mucho de qué hablar y este rey estaría muy expuesto wow la partida sigue con caballo C7 alfil por y Rapport de negras mete muchos recursos muy interesantes mete alfil E4 no sé si a torre por C7 habrá visto ese torre H4 o habrá otra cosa que quizás no le convencía quizás esto también le parecía peligroso a lo mejor aunque según la máquina esto está ganado pero claro esto en una partida real tienes que saber que esto no estás perdido también incluso esta variante es una locura y según esto este peón que parece que está llegando a séptima se para con rey aquí rey aquí rey aquí bueno como verán es una locura de partida entonces lo que sucede es que hace alfil E4 vuelve con el alfil para sacar su alfil de la amenaza y poder defender alfil por rey por dama jaque rey G4 y se come la torre aparentemente había que hacer un jaque aquí y al rey F3 volver con el rey parece que esto era lo más seguro este peón está controlado lo vamos a poder comer pero claro rapor se come la torre que parece súper lógico y de repente Carson encuentra un recurso espectacular que es dama jaque rey B7 única y A5 donde de repente la posición es igualdad con una única jugada que es G6 que imagino que es para tener recursos contra este rey claro la amenaza de Carson por ejemplo a la jugada que hizo rapor o a cualquiera es hacer a 6 jaque única rey aquí y en cuanto yo pase la dama a este punto bueno la torre defiende aquí sino también podría tener un F3 en algún momento bueno de hecho dice que F3 ahora es la jugada ahora la vamos a analizar pero la idea de Carson en un momento es desviar esta torre como fue la partida y meter esto para dar mate según la máquina esa pierde y la única que gana es esta donde aparentemente cortamos la dama del juego y supongo que se estará amenazando esto o algo por el estilo ah se está amenazando F8 y contra torre por dama por D5 mate directamente wow y contra G6 hay que hacer peón por H5 rey aquí rey G5 también dice que gana aunque un poco menos y si dama por F3 ahora la que gana es G7 y tenemos dos penes a punto de coronar más todos los temas de mate que hay y este rey que está bailando esto es una locura es una locura no entiendo nada de lo que está pasando y de repente lo que fue la partida es F8 que es la jugada que yo estaba viendo en vivo torre por Dama aquí se amenaza mate imparable y de repente aparece torre por F4 ya que si rey por vendría Dama E4 mate entonces única con verde peón seguramente esto se le escapó a Magnus yo vi que tenía 10 segundos o algo por el estilo en esta posición Dama H que no podemos hacer rey F5 por Dama H3 y nos gana la dama entonces única rey aquí y como mínimo el negro perdón tiene continuo si quiere pero se la juega ganar Rapor y bien hecho porque es la mejor alternativa y tiene chances de ganar única comer de peón ya que si al paso quiero decir ya que si como aquí me dan mate entonces comer aquí Dama H que esto brita el peón H rey aquí H5 H que si me voy aquí otra vez está esta jugada y si me voy aquí tendría Dama G3 el rey debería irse a una casilla negra imagino que alguna de estas supongamos aquí Dama por cuando el rey se intente esconder ya la dama está conectando con la defensa entonces es muy probable bueno incluso torre C7 dice que gana y ya estamos ganados es una locura esto es una locura y de repente Karsen acá con un segundo hace esta jugada a lo que nuevamente el negro si quiere va a tener continuos jaque única jaque pero de repente encuentra esta maniobra que es brutal nunca se podía ir tan fácil a la columna E porque por ejemplo si me voy aquí vendría un Dama bueno según la máquina Dama G2 jaque pero yo pensaba esta jugada que estaría mucho más cerca de volver con la Dama Karsen hace esto con muy pocos segundos Rapport también y encuentra esta jugada que es brutal que es maravillosa que luego Dama por Peón por bueno estaba obligado a comer damas ¿no? Rey por B5 estos peones le ganan a la torre estos dos pero no a este Karsen empieza a empujar Peón y este empuja y empuja y empujan y empujan y de repente corona y corona no corona del otro lado porque si coronara aquí vendría Dama jaque y ahora podría comer y ya se acaba la partida entonces aquí corona con el F entonces hace jaque y no me puedo ir a la columna F por el mismo tema de antes jaque y acabaría la partida y contra Rea aquí empieza con jaques lateralmente en forma de zigzag moviéndose por aquí por allá Karsen tiene que conformarse con las tablas no podría hacer esta jugada porque entonces vendría Dama jaque Rea aquí y seguramente bueno yo pensaba esta jugada aquí también me parece que es suficiente para ganar ya que aunque después me corones una dama si yo te sacrifico todo esto este peón gana solo entonces Karsen se mantiene por aquí obviamente estaba conforme con las tablas y de repente encuentra un recurso para intentar jugar a ganar que es C3 con la idea de empezar a empujar el peón ya que esta está defendida y contra G8 por ejemplo vendría simplemente Dama por G8 ganando pero Karsen encuentra este recurso que amenaza a mate y ahora de nuevo a los jaques pam 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 parece que Rapport encuentra esta jugada que le clava a la dama y ya que si Dama por Torre por estaría ganando porque este peón no corona y Karsen encuentra esta combinación que es brutal es increíble ya que si Dama por ya no me estás clavando y te daría mate en B7 y hay 3 damas en el tablero mirándose entre ellas y de repente hace Dama de dos jaques y lo único que le queda a Rapport ahora es intentar encontrar algún continuo algún perpetuo y Karsen los empieza a esquivar aparentemente todos con muy pocos segundos en el reloj esto es una locura y de repente aquí Dama hace 6 creo que con muy pocos segundos Rapport hace esa jugada Karsen hace esta y abandona Rapport y esto me parece una de las partidas más impresionantes que he visto quizás en mi vida aunque a lo mejor en la emoción pero seguro que en este año como mínimo y lo más loco de todo es que se juega en un 3 más 2 o sea en un 3 más 2 segundos me parece un absoluto no sé un despropósito descomunal no me extraña que este tipo sea el mejor jugador de la historia del ajedrez así que gracias Karsen por tanto gracias Rapport también por habernos regalado esta partida por haber sacado lo mejor de Karsen y nada gente espero que les haya gustado y que al menos dentro de todo el lío hayan entendido algo yo algo entendí así que estoy muy contento con esta partida me parece una locura me parece arte y nada les agradezco por estar aquí les mando un saludo gracias